Esto pretendía el Gobierno, urgentemente, y por razones de interés general, comprar un inmueble por 25,8 millones de euros. Y somos nosotros quienes nos preguntamos por qué adquirir esas viviendas, por qué la urgencia. Ustedes vienen a instar y requerir motivos por lo que se ha desistido de esta operación, pero vamos a ver, está clarísimo. Vienen aquí a pedir explicaciones a la consellera a hacer su teatro de siempre para manipular al ciudadano y hacerles pensar que el actual Gobierno tiene motivos oscuros y que no invierte dinero en viviendas para los ciudadanos. Lo de siempre. ¿Qué ocurre cuando entra el Gobierno del PP? Porque en fecha del 20 de julio se desiste la compraventa de 88 viviendas de metro francesa y el Gobierno del pacto se pone nervioso, se indigna, se rompen las vestiduras y exige la comparecencia de la consellera desde que sale la noticia. Aluden a que no se ha explicado porque no se ha llevado a cabo la compra por parte del Gobierno. Pero vamos a ver, yo creo que está claro, la compraventa de 88 viviendas al precio de viviendas de lujo para destinarlas al Europeo es una aberración. Díganselo a los ciudadanos.